Hola, hola mis amores, bueno pues aquí traigo un menú semanal con ideas rápidas, sencillas y facilitas ya sabéis en mi línea, que espero que os ayuden y que os aporten ideas porque a veces pensamos, ay que hago yo conmigo, bueno pues aquí traigo yo mi aportación semanal como siempre, hazlo a vuestro gusto, que queréis más de esto menos de lo otro como queráis, que no podéis marchar así que quedaros conmigo bueno pues a ver, os enseño, hoy voy a hacer unas albóndigas al vino con unos champiñones yo creo que no voy a echarle pan rallado, le echaré un poquito de harina uy me falta un huevo, ahora que lo pienso, pero bueno me falta el huevo le voy a echar un poquito de harina para que se queden compactas y nada, eso, super rico, super sencillito y vamos a hacer bolitas de esto, lo mezclamos con las especias que queramos con huevo, como os digo, y eso bueno, ahora las voy a pasar por aquí por la sartén para que se vayan dorando así aunque luego ya se acabarán de hacer, pero bueno y mientras que esto se va haciendo, por aquí limpio todo esto que mirad lo que he preparado lo he dicho, mientras voy limpiando, porque como bien dice al viñano si vas limpiando según lo vas haciendo, luego es más fácil y aparte que no sea montón aquí todo y luego parece esto la cocina de los locos que realmente luego se acaban de hacer, vale, ahora solamente es para sellarlas y que se doren un poquito y luego ya seguimos que por cierto, contarme en vez de poner harina como, que le ponéis o sea, que tipo de harina y que quede bien, ¿sabes? porque yo aún no estoy empezando en esto de no hacer las cosas con harina aún tenía ese poquito y lo quería gastar pero bueno, contarme o harina de avena o de de un fruto seco, no sé contarme de almendras y demás bueno, pues nada por aquí voy quitando las albóndigas en este mismo aceite se hace falta esto un poquito más es donde pongo los champis bueno, yo hasta que no estén hechos los champis no le he hecho sal, más que nada porque si no se quedan súper pequeñitos entonces en este punto le he hecho así perecir, las especias que queráis y como no, vino blanco que esto es imprescindible a mí por lo menos los champis con vino blanco me encantan bueno, pues dejo ahí que reduzca y luego ya seguimos bueno, en este punto que ya se ha evaporado suficiente pero aún le queda un poquito he hecho por aquí esto para que también coja sabor un poquito todo junto bueno, aquí ya ha estado unos minutitos ahora le voy a echar agua le podéis echar agua, caldo lo que queráis, ¿vale? pero vamos, que va a quedar rico aunque sea con agüita también queda espectacular total que nada lo dejamos aquí que se vaya consumiendo que se vaya haciendo acabando de hacer porque aún le queda por hacerse y listo ¿qué veis que hace falta más agüita? pues más agüita si queréis lo tapáis para que se haga antes y listo bueno, mirad pues yo estoy hasta por aquí os digo que al final la propia harina que tenía por fuera las albóndigas pues al final es lo que ha espesado aquí la salsito y mirad que es rico madre mía así que nada ahora lo sacamos de aquí y a comer bueno, pues para la comida de hoy vamos a hacer merlucita con estos gambones que va a quedar súper rico en plan con vino blanco sal, perejil nada, lo primero que vamos a hacer es sellar aquí la merlucita que en este caso os cuento que tengo solamente tres y va a ser realmente para mí y para Elaya realmente Santi va a comer otra cosa que lo haré después porque tampoco él es mucho de pescadito así que él encantado y así pues os grabo otra recetita que como es lo que vamos a hacer hoy pues digo mira, os lo grabo y así os doy una idea también rápida para hacer legumbres bueno, que eso lo primero vamos a sellar esto y os sigo contando bueno, pues así lo hacemos vuelta y vuelta bueno, pues ahora por aquí esto aunque aún no esté acabado de hacer luego se acabará de hacer lo apartamos y en el mismo aceitito echamos los gambones las gambitas o lo que queráis echarle si hace falta más aceitito pues le echáis ahora le vamos dando la vuelta para que se vaya haciendo bueno, en este punto que ya veis que ya han cambiado un poquito de color repito aún no van a estar hechas pero se acaban de hacer ahora bueno, pues volvemos a agachar aquí la merlucita ahí y ahora echamos la sal que hasta ahora no hemos echado perejil y el vino blanco para que se vaya acabando de hacer y le dé un sabor rico rico dejamos que se evapore por aquí el vino blanco y luego si hace falta le echamos un poquito más de agua para que se acabe de hacer pero vamos que así de facilito es de verdad lo que os digo lo dejamos aquí que se acabe de hacer y listo voy a echarle un poquito de agua ahora que ya se ha consumido por aquí el vino y así que se acabe de hacer con la tapa puesta pero le voy a echar también que tengo por aquí pues un poquito de de harina o maicena con agua para que espese la salsita y quede una salsa super rica pues ahí tapadito bueno mirad esto por aquí ya está como veis la salsita mirad que rica de verdad super sencillito pero merece la pena si lo hacéis contarme pero que está delicioso bueno y como os decía para la comida de Santi vamos a hacer unas alubias ya sabéis que tengo siempre el bote boca abajo porque así por aquí arriba ya queda del aire y luego se saca de dentro esto mucho más rápido bueno realmente nunca he hecho estas alubias con este chorizo pero yo creo que le va a quedar genial aparte que a Santi le encanta el chorizo si tenéis del chorizo del otro pues mucho mejor pero bueno es para darle un toque el tomate este concentrado del Mercadona pimiento de este así que tengo congelado cebollita sal, aceite bueno y un poquito de comino porque yo a las legumbres el comino le va súper bien y aparte que le da un sabor muy rico entonces lo primero que vamos a hacer es sofreír o sea poner a pochar la cebollita y el pimiento bueno realmente yo cuando hago este sofrito lo suelo hacer con cebolla morada pero como no lo tengo pues bueno lo hago así igual que también lo suelo hacer con jamón o el chorizo del otro pero como no tengo pues no pasa nada se hace así porque fijo que va a quedar súper rico ya os digo que a Santi le encanta el chorizo así que le echo por aquí sal para que sude y se haga antes y eso lo dejamos aquí que se vaya pochando por aquí está esto voy a echar por aquí el chorizo nada unos minutitos para que coja sabor y ya le voy echando pues el tomate y demás bueno mirad por aquí le he echado el tomate le echo también el comino esto al gusto pero bueno que le da un toque que a nosotros nos gusta echo las alubias que le voy a echar sal y ahora aquí dejamos que se impregnen todos los sabores esto por aquí ya está todo hecho simplemente le voy a echar agua un poquito como veis nada un poquito solo para que se acabe de hacer todo que es lo que os digo ya está hecho pero simplemente es para que se acabe de calentar las alubias para que se impregnen todos los sabores coja cuerpo esto y ya está o sea que simplemente que se evapore el agua y listo nada mirad esto que rico que salsita se ha quedado por aquí super rico así que nada a disfrutar bueno pues la receta de hoy va a ser un poco de aprovechamiento y un poco rara aunque fijo que más alguna de vosotras ya la habéis hecho o sea es como una mezcla de arroz con patata si algo raro pero me apetece en plan con un poquito de jamón serrano y luego al final de todo pues ya con un huevito frito a la plancha o tal maravilloso le voy a poner este tomate concentrado para darle un toque extra y nada lo primero que vamos a hacer es pues cortar así finito el jamón serrano y ponerlo a sofreír pero nada un momentito porque esto enseguida se sale demasiado y no me gusta luego como queda y mientras voy a ir cortando las patatas para ponerlo luego ahí y también que se mezcle todo el sabor rico rico bueno pues tengo por aquí ya esto listo para que en cuanto esto se sofría un poquito ya también añada las patatas bueno como veis así tampoco ha estado mucho tiempo como un minutito añado por aquí las patatas que como veis las he chascado porque así luego se crea pues eso el caldito pues más rico le voy a echar una pizca de sal que tampoco mucho porque ya os digo que el jamón ya sala pero bueno para darle un toque y ahora aquí le voy a echar el tomate este concentrado bueno mirar así ya se ha derretido el tomate y se ha impregnado todo entonces ahora le añade agua o caldo lo que prefiráis y dejamos aquí esto como unos 10 minutitos para que se haga no se va a acabar de hacer ni mucho menos pero lo dejamos 10 minutitos más para que luego cuando añade el arroz y pasen como unos 18 minutos o así ya se acaba de hacer todo vale así que eso dejamos por aquí esto bueno pues por aquí está esto ya ha estado 10 minutitos ahora echamos el arroz y también voy a echar el agua lo que os digo si queréis echar caldo pues echáis caldo pero vamos que hasta aquí es lo complicado vamos nada más ahora eso echamos por cada una de arroz como dos de agua o dos y media vamos viendo y dejamos que se termine de hacer bueno esto aquí se va haciendo por cierto al final le he echado otro vaso más o sea en total tres bueno por aquí está esto apago el fuego y nada le pongo la tapa y realmente ya está hecho pero bueno así como en reposo como un ratito y ya perfecto pero de verdad que huele genial bueno pues por aquí está el arrocito con el huevito perfecto así que a disfrutar que aproveche pues nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado no os olvidéis que todos los viernes hay recetitas entonces pues eso que ideas que no falten y como siempre compartidme las vuestras que yo me las apunto y que compartidís de guapas que nada que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que si así pues darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho desde el siguiente vídeo chao chao